Música Media distancia tienen el equipo colombiano Los mejores minutos de Colombia Después de los primeros 10 Colombia se asentó y empieza a exponer su fútbol Castro, Castro marca Estigarribia, Castro le sacó la pelota primero Los 10 minutos Arnold Palacios El hombre que se insinúa siempre sobre la derecha Será el que se encarga De poner la pelota en movimiento Tenemos 21 minutos, Paraguay tiene 0, Colombia 0 Primer tiempo desde Iquique El cabezazo de Estigarribia Todos salen detrás de la pelota como si tuviera un hilito Nos va remolcando Y cuando la recibe un contrario Mucho más atrás se llama Estigarribia Otra vez para Salinas, pero le ganó el pequeñito al grande Se llama Arnold Palacios, lo va corriendo otra vez para Córdoba No se ha perdido nada, vamos Colombia El valor atrás para Arnold Palacios Tiene la barca encima de Salinas, va soltando la pelota Para que venga entonces Castro, para que venga Córdoba Le colabora a Palacios No aparece Castro para jugar con él Entonces le toca rápidamente, ahora sí El primer tiempo Con una sola oportunidad de inquietar el marco defendido por Villalba Que fue la pelota quieta de Cardona Otra vez Estigarribia Se le quería mover Salinas, pero controla bien Palacios Arnold se viene con esférica dominada La mete a la mitad Tiene que ir sobre ese mismo sector El señor Godoy Palacios que arranca Palacios que la tiene Engancha Palacios Quería levantar el servicio Pero se le acabó el terreno Un hombre le cerraba Se va a la final Tiro de esquina Sí señor Córdoba se fue Cardona y Wilson Estamos hablando del equipo que habitualmente venía siendo titular Por eso le digo Si bien el equipo no tiene el aval Lo que hizo fue proteger a un jugador que estaba en el piso Leudo Que se torció el tobillo Y bien feo Cayó mal Bien feo Roe A trompicones el equipo del Perú La bola fuera cuando venía marcando sobre esa zona Juan Díaz Pereira de visitante le está ganando Burbano, Burbano que se viene Trabaja la pelota Colombia en territorio peruano Robles Cambia de costado pero anticipa sobre ese sector Renato Zapata El balón es del leudo El cabezazo se sale de la línea de ataque Ramos para recibir la pelota Resbala sin embargo Arnold Palacio Que es uno de los buenos El negrito Palacio Arnold otra vez con la pelota Quería tocar en corto Caía sobre ese mismo sector el señor Mendoza A ver si hay Cartón amarillo Es falta Si pitó la falta el árbitro Sobre Mendoza Si porque Colombia no Falta los colombianos Sobre 21 minutos La pelota desde atrás Está hostigando Mafla Esta es una producción del gol Caracol Para Canal Capital Para Telepacífico Y la red de canales regionales Teleantioquia y también Telecafé Otra vez la pelota para el equipo colombiano Indicaciones por parte de los peruanos Pero Colombia la que tiene la pelota Mucha velocidad y un excelente remoto Inexplicable la pelota de Palacios Arnold Este si se está jugando Este si se está jugando el partido 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 Este si se está jugando el partido